Música 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 ¡Gracias! 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 No, acá es avión, sí, el avión, pero aquí, 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 aquí. ¡Gracias! Viaja, es avión. Ya tú, si dice que viaja es avión, pero ¿qué es lo que viaja en avión? ¡Va, viaja! ¿Qué es la? La persona viaja en avión, ¿qué es? ¡Gracias! La persona viaja en avión, ¿qué es lo que viaja en avión? 3, 4, 3, 4, 5, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20 y está larga. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!